Arriba Inde, comenzaron los huevos escolares, arriba Cuba. Cuando se dio la idea de crear el equipo Becas, porque representamos más de 75 mil estudiantes que estábamos ya ubicados en diferentes escuelas en distintos lugares del país, después de cumplir con la honrosa misión de la campaña de alfabetización. En el deporte del voleibol, como bien acotaba, integrando el equipo Becas, y ya en los segundos juegos volví a repetir en esa participación, alcanzando la medalla de oro escolar. Eso fue en el año 64, con segundos juegos escolares. Ya anteriormente había estado participando en las eliminatorias de Becas en la ciudad deportiva, en varios lugares de la capital cubana. Y a partir de ahí estuve participando en diferentes movilizaciones, como todo cubano en Cuba. El voleibol en Manzanillo, como tuve un buen profesor de educación física, me integré a distintas disciplinas. Incluso en el parque principal, me organizé una simultánea, empleando elementos de la gimnática y de la gimnasia moderna. Dominaba muchas disciplinas de manera autodidacta. Nunca fui licenciado, pero autodidactamente, como también me vinculé a la divulgación, a la propaganda, en las cosas que hice por el deporte, fui a muchas cosas en eso. Y llegué a la isla de la juventud en el año 1973. Yo soy de Manzanillo, Granma, ahí nací. En la isla llegué y ya al año de estar allí, conocí al profesor del canotaje, Alfredo Hernández Barrera, y pregunté, ¿cuál es el principal deporte en este lugar? Y me dijeron, no, el Callá. Ya el Callá tenía los primeros olímpicos en su historia con Edicto Gilbert y Rogelio Chigino, que ya falleció, que también se integró como árbitro, fue uno de los alumnos después en la preparación. Y comenzó mi trabajo, y en el arbitraje definí una cosa, que si no hacemos el trabajo de la preparación técnica para la divulgación, para las cosas, usted no puede llegar a ser un árbitro de calidad. Al arbitraje llegué con eso, llegando a la isla y saber que el canotaje era el deporte más importante, llevábamos 11 años, campeones consecutivos nacionales. Logramos crear estructuras en todas las provincias del país del canotaje. Los juegos escolares han sido siempre un sueño, un acicate, una alta responsabilidad, porque mis hijos, igual que mi esposa, conformamos una familia de árbitros. Muchos han dicho eso. La dinastía lo han logrado, y a mí me da orgullo. Dos hijos están aquí en esta competencia, pero mi esposa también es árbitro nacional. Pura Torres Alzamora. Mis sobrinos han estado en el arbitraje. La nueva generación tiene que tener, básicamente, conocimiento del reglamento internacional y aplicarlo consecuentemente. No tener favoritismo, no tener, darle facilidades a otros para que leo un triunfo que no es merecido. Se gana con corazón y con mente. Deportiva. Permitivo González. Noticias Uro.